De nuevo vernos por acá de verdad mil gracias por el regalo de esta noche mágica bajo su cielo, mil gracias Muchacha bonita de Ciudad Juárez Ya casi te estoy olvidando mami Ya tan solo me falta dejarte de amar Muchacha bonita de Ciudad Juárez Escofí mis canciones, te recuerdo de amor O llor de mi amor Y nos subí, nos subí, te haré Llegó a tu me costumbre, te mató, te crees, te amiguita Que más te traigo sin desigualdad Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos puros están dejando de llorar Ya no te busco, ya no me vengo Ni encontrarte Estoy a punto de olvidarte Pero que me falta Solo falta de verdad No más Amigos de Ciudad Juárez Una pregunta ¿Acaso viniera la chica bronco? Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos puros están dejando de llorar Ya no te busco, ya no me vengo Ya no te busco, ya no te busco, ya no me vengo No te busco, ya no me vengo Estoy a punto de olvidarte Pero que me falta Solo falta de verdad No te busco, ya no me vengo